Oye, querido cantar a una mujer muy especial Al ser que me dio la vida sin razón ni condiciones Y que siempre está a mi lado Yo le canto esta canción Quiero su nombre resaltar Porque es todo lo que quiero Ella siempre está primero porque ella es inigual Y si un día me faltará Yo también me moriría Porque ella es mi tesoro Es todo lo que yo adoro Es la dueña de mi vida Es mi madre La más bella que una flor Que florece en primavera Es una nube pasajera Es un poema sin autor Es mi madre Un regalito de Dios Ella es tierna, chiquitita Sea joven o viejita Para mí es la más bonita Y esta es para ti Y esta es para ti madrecita Con todo mi corazón Es mi amor e inspiración Siempre está en mi corazón Es un pétalo de rosa Es un pétalo de rosa en un millón de mariposas La letra de esta canción Y si un día me faltará Yo también me moriría Porque ella es mi tesoro Es lo que yo más adoro Es la dueña de mi vida Es mi madre Es mi madre La más bella que una flor Que florece en primavera Es una nube pasajera Es un poema sin autor Es mi madre Un regalito de Dios Ella es tierna, chiquitita Sea joven o viejita Para mí es la más bonita Es mi madre La más bella que una flor Que florece en primavera Es una nube pasajera Es un poema sin autor Es mi madre Un regalito de Dios Ella es tierna, chiquitita Sea joven o viejita Para mí es la más bonita Es mi madre Es mi madre